El administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza expresó hoy que las realidades de República Dominicana y Haití son muy distintas por lo que no es posible beneficiar de manera ilegal a sus ciudadanos tal y como denunciara el Instituto Duartiano. Paliza aseguró en ese sentido que lo que se debe es priorizar la mejora de oportunidades comerciales entre ambos países. En el gobierno dominicano actual no es posible esa aseveración. Somos dos países con diferentes consideraciones y diferentes realidades y eso no se producirá. Son ficciones, entiendo, de personas que muy preocupadas por el tema siempre resaltan la voz, pero en esta ocasión eso no será una realidad. Además, lo que nosotros sí también necesitamos es sacar oportunidad de nuestras relaciones con Haití que han estado tradicionalmente muy mal servidas en el sentido de tener mejores relaciones diplomáticas, sacar provecho de nuestra proximidad territorial para poder obtener mayor rentabilidad económica. El Instituto Duartiano, mediante un comunicado, denunció la intención de organismos internacionales de imponer un plan de regularización en beneficio de migrantes irregulares de la vecina isla. El Instituto Duartiano, mediante un comunicado, el Instituto Duartiano de la Universidad de Madrid,